Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle maestro sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas porque tú no te fijas en la categoría de Dios. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús conociendo su malicia les dijo hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó de quién es esta figura y esta inscripción. Le respondieron del César. Jesús le dijo den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra este acontecimiento, este encuentro de Jesús con los fariseos y con los herodianos. Es interesante porque entre los fariseos y los herodianos tampoco se llevaban, pero como para decir, bueno, le vamos a tirar la cáscara de banana a Jesús, nos unimos. Pero en realidad no se bancaban entre ellos. Incluso por el tema también de la moneda. Porque los fariseos no utilizaban el denario porque no permitían que hubiera una efigie humana en la moneda. Los herodianos sí. Ahí ya había una gran diferencia. Pero reitero, con tal de llevarnos puesto a Jesús, no hay problemas en esto. Y por supuesto que tenemos claro cómo Jesús sale frente a esto que significaba enfrentarlo de una o de otra manera. Si decía que sí, iba a estar a favor del imperio que estaba oprimiendo al pueblo. Y si decía que no, estaba invitando a que la gente se sublevara contra el imperio. Y Jesús en esta salida, que sabemos cómo es, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, también nos regala a nosotros un mensaje. Porque lo que nos está diciendo claramente es decir, bueno, cuando se trata de pagar el impuesto, bueno, es cuestión de sacar y dar la moneda. A veces con más facilidad, a veces con menos, pero todos intentamos ponernos al día con nuestras cuentas. Algunos lamentablemente no pueden. Algunos rascan el tarro, pero todos intentamos. Ahora, la segunda parte es lo que está bueno subrayar y preguntarnos. A Dios, den a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué le estoy dando a Dios? Porque la moneda es fácil, sé cuánto tengo que pagar y si puedo lo pago. Ahora, a Dios, ¿qué le estoy dando? Y acá nos tenemos que preguntar si realmente estamos dando lo que le tenemos que dar a Dios, así como damos lo que le tenemos que dar al impuesto, a las cuentas. Le doy lo mejor de mí, le doy lo mejor de mi tiempo, le doy lo mejor de mi persona, pongo al servicio de Dios, por ende al servicio de los demás, las capacidades que Él me regaló. ¿Soy capaz de entregar mi vida como Él lo hizo en Jesucristo por mí? Porque eso es darle a Dios lo que es de Dios. ¿O le doy lo que me sobra? ¿O le doy cuando tengo tiempo? ¿O le doy cuando no tengo otra cosa que hacer? Yo creo que estas preguntas, hoy es un día ideal con este Evangelio para hacérnosla a nosotros mismos. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a esta invitación que Jesús nos hace? Den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que le pertenece a Dios? Y es nuestra vida. ¿Le estamos dando a nuestra vida? Reitero, ¿le damos lo mejor de nosotros o le estamos dando lo que nos sobra? Creo que está bueno que cada uno podamos ir masticando este misterio, es decir, esta pregunta. No sea cosa que realmente lo que esté haciendo es sacando de mí aquello que me da lo mismo tenerlo o no y aprovecharlo para no tirarlo, dárselo a Dios. O si realmente me esfuerzo por dar lo mejor que tengo, que en definitiva es un regalo de él, para ponerlo al servicio de los demás. Que podamos realmente a la luz de este Evangelio preguntarnos esto. Y estamos siempre a tiempo de cambiar, si es que tenemos que cambiar y mejorar, porque en definitiva cesa la vida. La pregunta, a través del Evangelio, para ver dónde estamos parados. Sabemos lo que le tenemos que dar al César. La pregunta es, ¿qué es lo que le estamos dando a Dios? Que así sea.